Vamos a incrementar en el presupuesto 2009 el endeudamiento previsto. Y vamos a pasar el endeudamiento interno, subrayo, vamos a pasar el incremento, el incremento va a ser de 22 mil millones. En el presupuesto actual está en 12 mil y ahora incrementamos 22 mil adicionales. ¿Verdad? Nos da entonces 34 mil millones de bolívares. Eso es perfectamente financiable con endeudamiento interno y hemos hecho un estrecho trabajo y coordinación para ello con el Banco Central de Venezuela, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Planificación, el gobierno. Todo eso está calculado de manera exacta. El llamado espacio de financiamiento en Venezuela hoy, tanto de la banca pública como la banca privada, es bastante alto. Gracias al gobierno, al Banco Central, al trabajo coordinado con los banqueros y aquellos, la mayoría cogiolínea. Cogiolínea no se dejaron llevar, ¿por qué? Por la furia esta desestabilizadora. Ahora tenemos uno de los sectores financieros más sólidos de este continente y, cuidado sí, del mundo. Una sólida estructura financiera. Aprovecho para ratificar, lo he dicho ya, creo que lo dije hace un rato, lo dije y lo repito, nacionalizamos el Banco de Venezuela y eso es ya, Alí, no perdamos tiempo. Con esto vamos a fortalecer el sector público. El espacio de financiamiento está en promedio en 80 mil millones de bolívares. De lo cual me valgo para insistir entonces en que se cumplan, bueno, los porcentajes de financiamiento direccionado a la agricultura. Porque a veces dicen los banqueros que es que no le llegan proyectos. Bueno, que nos entreguen el dinero y nosotros adelantamos los proyectos, que tenemos bastante, por cierto. En turismo, que no hay proyectos, ¿cómo no hay proyectos? Bueno, que nos entreguen el dinero a un fondo y nosotros lo administramos. No hay mejor deudor en este mundo hoy que la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, este financiamiento que vamos a obtener, y para ello, y para ello ya hemos nombrado un equipo, ¿no?, de alto nivel de coordinación macroeconómica, económica, entre el gobierno, el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Finanzas, el Banco Central de Venezuela con la banca privada. Ahora, esos recursos, ahí están, asegurados para el desarrollo nacional. Y esos recursos no tienen ninguna mejor colocación hoy en este planeta, porque por ahí están ya diciendo, ¿no?, que Chávez va a poner en riesgo el encaje y la fortaleza del sistema bancario y la seguridad de los ahorristas. Es todo lo contrario. Son recursos que se van a invertir y van a generar, además, un interés. Que allá en el Banco Central no generan interés, ¿verdad?, en el encaje. En fin, más allá de los detalles técnicos, esta es una vía de una gran fortaleza a la que nosotros recurrimos y la teníamos en reserva para evitar, además, devaluación, para evitar, además, endeudamiento externo, para evitar, además, incremento de... se deberían las medidas neoliberales, y evitar el desempleo. Bueno, así que este es un plan muy... este es un plan, estas son unas medidas, ¿no?, anticrisis y muy en consonancia con nuestro espíritu socialista. Gracias. Y entonces voy a firmar esta solicitud que va para la Asamblea, aprobada en Consejo de Ministros, para el presupuesto y, además, la reforma parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, la reforma parcial de la Ley de Presupuestos para 2009 y el proyecto de la Ley Especial de Endeudamiento Complementaria. Son tres leyes en una, ¿verdad? Son tres leyes en una. Aquí están anexos, aprobado, firmo, como decía mi abuela y dice mi madre, en el nombre de Dios. En el nombre de Dios, Vicepresidente, activar. Venceremos. Estamos venciendo. Venceremos. Yo hago un llamado al sector privado de la economía, hago un llamado a los banqueros privados, que salgan a decir la verdad. No le tengan miedo a la furia de los canales de la burguesía. Bueno, que son amigos, pues son de la misma clase social. Son de la misma clase social. Ahora, defiendan su coroto. Porque yo les digo, señores, si aquí, Dios no lo quiera, estas campañas apátridas logran sus objetivos de generar lo que ellos quieren generar. No crean que yo voy a defender banqueros. Mírenme bien los ojos. Estoy mirando directo a la cámara. Aquí está mi verruga, ¿ven? Yo no voy a defender banqueros. Yo los quiero mucho a ustedes. ¿Cómo se llama? El señor Massa, doctor Massa, Escote. Los quiero mucho. Pero yo no voy a hacer nada para defenderlos ante una crisis artificial generada por esos amigotes de ustedes. que tienen televisoras, radios y mucho dinero. Así que yo los invito, Escote y compañía, salgan a decir la verdad. Ya. Cumplo con avisarles. Saludarles desde aquí. Para que trabajemos en coordinación. En función de los intereses del país. Bueno. Entonces están tratando de decir que yo, que vamos a meter el dinero o de los ahorristas en riesgo y que cuidado, etc. Que viva la patria. Que viva el socialismo. Venceremos.